¿Tú qué miras? ¿Tú qué ves? ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? ¿Sabes lo que es? Analízalo, descífralo, disfrázalo, asimílalo, digiérelo. ¿No ves nada? ¿No sientes nada? ¿No oyes nada? ¿No hueles nada? ¿No sabe a nada? Míralo, tócalo, escúchalo, huélelo, saborealo. ¿No quieres saber? ¿No intentas crecer? ¿No miras atrás? ¿No deseas soñar? ¿No dudas de la verdad? Inténtalo, percíbelo, siéntelo, reflexiónalo, gestiónalo. ¿No lo sabes hacer? ¿No quieres hablar? ¿No lo vas a probar? ¿Ni siquiera intentar? ¿Tienes miedo a perder? Dame la mano, cierra los ojos, cápate los oídos, salta al vacío. No está todo perdido. Una sensación de silencio absoluto nos envolverá. Dejaremos todo atrás, dejaremos todo atrás. Canta conmigo, bailaré contigo, te contaré un cuento, pararemos al tiempo, saltaremos al encilito. Aquí hay tanto ruido externo, demasiada información, energía bloqueada, mentes inquietas, juicios y distracción. Crearemos el espacio para elevar la vibración, relajaremos el cuerpo, fundiremos la tensión y subiremos al máximo nuestra atención. Llegará la paz, la quietud, el silencio. Nos liberaremos de pensamientos que ya no necesitamos. Encontraremos posibilidades, muchas opciones. Actuaremos en armonía e intuición natural. Sabremos lo que hay que hacer.